Buenas tiburones y bienvenidos un día más a DoorKickers Hoy vamos a empezar con locura urbana Este vídeo lo estoy narrando, más que jugando ¿Por qué? Porque eran las 10 de la noche o así Y entonces claro, pues no podía hablar Entonces claro, como saco tiempo de donde puedo Pues me puse a hacerlo sin poder hablar Bueno, esto es una visión bastante chunga la verdad Porque hay unos tíos que, vamos, tienen unas armas que te petan en un momento Como podéis ver está casi todo mi equipo ahí metido, exceptuando dos Y los reyes están en medio, es complicada, ¿vale? Os pondré la parte que me salió bien y nada más Bueno tiburones, le vamos a dar ya Y ya está todo listo, como podéis ver es un mapa bastante grande Es complicado, muy complicado Y a ver cómo me sale Madre mía ¿Veis los disparos que hace ese tío? Me la ha reventado Me la ha reventado ahí Es que esas armas que tienen son una pasada, ¿eh? Ojalá de dos mías tuvieran esas armas Ya os digo, esa es una misión chunga esta, ¿eh? Como podéis ver no muere ese tío ni ir para atrás Se carga otro de los míos, bueno, un desastre Lento, ¿eh? Voy bastante lento, como podéis ver Esto es lo mejor que me ha salido Es lo mejor que me ha salido Otro A lo mejor alguno sabe cómo parar a estos tíos Pero yo no tengo ni idea Como podéis ver la visión la ha cumplido Pero con tres bajas Tres bajas En fin Vamos a ver la siguiente Ahora estamos en el taller de Zed ¿Vale? Es otra visión que Esta sí que la pude grabar parte de ella Pero no os puedo enseñar el inicio ¿Vale? Porque no se grabó bien Entonces os lo digo así Es el taller de Zed Y solo pondré la escena que mejor me ha ido No os voy a decir nada más Vosotros mirad y ya está Bueno, yo he hecho esto A ver qué tal A ver cómo sale Esto sale Perfecto 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 ¿Quién lo ha matado, tío? ¿Quién lo ha matado? Compañía de jabones Longshore Drive Madre mía, vaya inglés, ¿eh? Le he dado a vamos Y no he mirado nada más A ver Instrucción de la misión Elimino a los enemigos Esa me gusta Y vienen cuatro Los pongo todos Ahora que he descubierto Esta nueva clase Bueno, nueva clase Estaba ahí hace a tiempo Yo creo que así Sin que me detenten Bueno, tiburones Yo supongo Que cuando lo vaya liando por aquí Este del lado vamos al drive Si no sale, pues bueno Voy a buscar algo Para que este salga Entonces Este es el único cuarto Que me dejo Yo considero que sí Que va a salir Pero bueno Vamos a darle A ver qué pasa ¿Qué momento? Nada, tengo que poner Tengo apretado La letra F Por si se lo quieren ir pensando Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, no Se ha acabado No se os lo penséis Ahí, ahí No lo tenéis ni que pensar Vale Empiezan los B's a moverse ¿Veis? El de la O ha salido Fuera Eliminados El C, que empiece Vale Vale El leg se queda ahí Vale Nada Nada Ahí hay uno Vale Nada Ese se queda ahí Ya está Solo quedaba este Creo que ha tardado Ya veis En 55 Esto es lo que más me raya Por eso os lo voy cortando Ya que empecé directamente Mátalo Mátalo Si lo habéis matado Pam pam Vale Vale Perfecto Oh, muy buena Ahí está Ahí el de la escopeta Vale Espérate Vale Perfecto Perfecto Se ha girado Perfecto Ahora sí Ahora sí Tanto costaba hacer esto 50 segundos y todo Tanto costaba Y vamos a hacer otra partida Que es Casa de la Colina Es otra random Que he visto así pequeñita Es salvar un Ren Cuatro tíos Bueno, eso de pequeñita Bueno Vamos a ver qué tal nos sale esta misión ¿No? Vamos a darle No lo he probado aún Aunque habéis visto eso Es que le he probado el chaleco De cambiárselo de otra forma Vale Perfecto Ahí no hay nadie Madre mía tú Perfecto Alpha Go ¿Qué hace este? ¿Eh? Mira que te vas a quedar Ahí Instalado ¿Cómo? ¡Uy! Venga Le damos Jump Lo tenemos que hacer En 20 segundos Pero yo considero que Van demasiado lento ¡Venga! ¡Se lo carga! Venga Le he cambiado Y le he puesto una escopeta Mira que rápido va Toma Se acabó Aquí ya saco tú Si me tocan los huevos Menos mal Yo digo No lo mata tú No lo mata Yo pensaba No lo mata ¿Qué? Un segundo Por un segundo Venga vamos ¡Venga vamos 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 Aguantó Ahora sí 20 segundos Justo eh Justo Es que un segundo tío Un segundo que nada Solo que se haya retrasado un poco más de la cuenta Bueno Le ha pegado el tiro La pistola claro Bueno tiburones Hasta aquí los capítulos de hoy Eeeh 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 Espero que me anime más con este juego Porque me estoy quedando super chafado Así que Eeeh Nos vemos en el próximo vídeo seguro Yeeh Eeeh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.